¡Songoku! ¡Estuve a punto de hacerte pedazos con mis propias manos! No, mejor olvida eso. Al menos ya sabemos que ninguno es un rival digno de nosotros. Además, si se te ocurre aniquilar a Son Goku, jamás podrás encontrar la forma de incrementar tus grandiosas habilidades. Lo irás mermando poco a poco para disfrutarlo mientras lo absorbes hasta los huesos antes de aniquilarlo. Tal vez debiste ser más ingenioso y utilizar las superesferas del dragón para obtener un cuerpo inmortal igual que yo. La sensación es bastante placentera. Estoy más que satisfecho con este poder, ya que ahora poseo una fuerza absoluta. Tener inmortalidad no es nada comparado con la facilidad de hacerme cada vez más fuerte.